Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de Gran Viaje, el día de hoy vamos a conocer el estado de Guanajuato, acompáñame. Dolores Hidalgo, de nombre oficial Dolores Hidalgo cuna de independencia nacional y lugar privilegiado para los mexicanos, no sólo por su historia sino también por sus atractivos turísticos como lo son el mausoleo de José Alfredo Jiménez, así como el museo dedicado en su honor, el museo de independencia, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el museo del vino y un sinfín de atractivos que te harán pasar una experiencia muy grata en este lugar. El pueblo de Atotonilco. El pueblo de Atotonilco tiene un valor histórico y religioso dentro del estado de Guanajuato y entre sus atractivos turísticos se encuentra el Santuario de Jesús de Nazareno, que es un sitio que te brinda mucha paz y tranquilidad con sólo visitarlo y es considerado como la Capilla Sixtina de América, sin duda un lugar que no debes dejar de visitar, San Miguel de Allende. Considerado como el pueblo más bonito de México y es que en realidad lo es, ya que además de estar en este lugar que te hace olvidarte de todo, puedes tomarte unas increíbles fotografías en su más famoso monumento que es la parroquia de San Miguel Arcángel, un lugar único en todo el mundo entero. La ciudad de Guanajuato es la capital del estado que lleva por mismo nombre, una ciudad llena de cultura y tradición, es patrimonio cultural de la humanidad y cuenta con importantes sitios históricos como lo son el Teatro Juárez, la Universidad de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, el Palacio de Gobierno, el Jardín Unión, el Monumento y Mirador Alpípila y una gran cantidad de museos que tú puedes visitar en tu estancia en esta ciudad de Guanajuato. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la ciudad de León, que disfrutarás al máximo ya que en esta plaza principal te recibirán con música todos los días y podrás sentarte en el jardín principal para poder disfrutar de este momento acompañado de una famosa cebadina, que es una bebida típica de León que sirve como digestivo y que sabe deliciosa. Además podrás visitar la Catedral de León, Guanajuato, que te dejará impresionado por su perfecta arquitectura. Visita la hermosa ciudad de León, Guanajuato y te enamorarás. Y bien amigos, estas son cinco grandes oportunidades que visitar en el estado de Guanajuato y tú puedes hacerlo donde más, en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!